Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por venir esta mañana aquí al Centro para la Igualdad, 8 de marzo, que acoge esta rueda de prensa de la plataforma Decidir Libres de Fuenlabrada y que paso a dar la palabra a sus portavoces, cuando quieras, Nieves. El tren de la libertad es una idea que parte de la Asociación Tertulia Feminista Les Comadres de Asturias, que decidieron que ante la poca presencia que tenían los medios de comunicación en todos los sitios, la idea de lo que pensaban las mujeres sobre el proyecto de ley del señor Gallardón y del PP, por supuesto, decidieron que tenían que hacer algo para visibilizarnos. Entonces pensaron que tenían que venir a Madrid a entregar un manifiesto y que lo mejor era venir en tren, y a ese tren le pusieron el nombre del tren de la libertad. Ese tren saldrá el día 31 de enero de Gijón, harán noche en Valladolid, donde se unirán con otros grupos de allí y llegarán a Madrid, a la estación de Atocha, donde el día 1 a las 12 de la mañana. Allí las recibiremos todas las personas, asociaciones y toda la plataforma Decidir Nos Hace Libres serán recibidas en Atocha, para desde allí partir a entregar el manifiesto Yo Decido, escrito por Alicia Millares, que se entregará en el Congreso de los Diputados y se entregará a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, el presidente del Gobierno, el presidente del Congreso, el ministro de Justicia y la ministra Ana Mato, titular de las competencias en materia de igualdad. Habrá una asamblea en la sede de comisiones obreras en la calle Lope de Vega y allí será una asamblea que durará tres horas, en la cual cada grupo, cada persona, tendrá un espacio donde se podrá descansar e intercambiar puntos de vista personales y colectivos. Después se les acompañará de vuelta a cada una en el mismo tren de la libertad hacia sus puntos de destino. Nosotros en Fuenlabrada también haremos el tren de la libertad y estamos convocadas a todos el sábado, día 1, de 10.45 a 11 de la mañana desde la estación central de Fuenlabrada. Allí esperamos llenar el tren. Los logros sociales se conquistan en las calles, en las mareas, lo hemos visto, como tenemos que felicitarnos todos por lo que ha pasado con Sanidad. Entonces, los logros se consiguen en las calles y por eso lo que nos trae, lo que nos mueve, no solo ahora, sino hace mucho, mucho tiempo, es la defensa de un derecho humano de las mujeres, el derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre cómo quieren vivirla. Todas y todos estamos llamados el día 1 de febrero a llenar las calles de Madrid, porque se trata de defender un derecho, no una ley, un derecho recogido y protegido por las convenciones internacionales de Naciones Unidas del Cairo del 94 y Beijing del 96, porque la interrupción voluntaria del embarazo no es una opción, o sea, es una opción, no es una obligación, porque la maternidad también debe ser una elección y no una obligación o servicio obligatorio, porque las mujeres no necesitamos tutelajes, porque es necesario denunciar que 80.000 mujeres mueren al año en el mundo por someterse a prácticas de interrupción voluntaria del embarazo clandestinas, porque si decidimos ser madres, señor ministro, no toleraremos que sean sus esclavos, guión, contratados temporales, porque debemos denunciar en las calles la misoginia de políticos y obispos que criminalizan y culpan a las mujeres, porque, aunque le asuste al señor ministro y al señor presidente del gobierno, las mujeres somos dueñas de nuestros cuerpos y solo nosotras decidiremos cómo, cuándo, dónde y con quién, o con quién no, ser madres, por nuestro derecho al aborto libre, gratuito y fuera del Código Penal. Y hoy, desde la plataforma de Decidirnos Hace Libre, queremos decirle a este gobierno que no pensamos dar ni un solo paso atrás en nuestros derechos. Y entonces queremos convocar a todas las asociaciones, juveniles, de inmigrantes, de mayores, y al resto de la sociedad de Fuenlabrada y, bueno, y de toda España. Si puede ser que el sábado estén con nosotras a las 12 en Atocha para acompañar, como bien han dicho ya mis compañeras, al Tren de la Libertad para ir juntas a lo que ya ha contado Nieves. Y todo esto es porque nosotras creemos que nosotras, todas, nosotras somos las que decidimos. Quiero agradecer a todos y cada uno de los colectivos que forman parte del Consejo Local de la Mujer y que han decidido estar aquí, en esta plataforma de Decidir Libres, para entre todas luchar por lo que es un derecho que nos ha costado, ya lo decía Laura, lo decía Piqui, lo decía Nieves, nos ha costado mucho trabajo conquistar. Y no vamos a dejar, yo no voy a nombrar al innombrable, que es el ministro, porque creo que no lo merece, voy a ir directamente al gobierno del señor Rajoy, a él como presidente, a decir que no estamos de acuerdo con sus decisiones, que el ministro simplemente es un maestro de ceremonias y que él lo que hace es quitarnos los derechos a todas. Por parte del equipo de gobierno de Fuenlabrada, daros todo nuestro apoyo, para lo que necesitéis sabéis que nos tenéis, ese es mi labor hoy aquí, acompañándose en esta mesa, y sobre todo que quede constancia de que esa pancarta que hay aquí es lo que las mujeres queremos. Las mujeres queremos porque es nuestro cuerpo, es nuestra vida y es nuestra decisión. Y luego algo que me parece importante, por parte de la Concejalía de Igualdad, ya nos han contado en qué va a consistir el tren de la libertad, en esa asamblea feminista que se va a convocar después de hacer la entrega del manifiesto Yo Decido en el Congreso, es una asamblea feminista en la sede de comisiones obreras y quiero deciros que estoy muy contenta de que la coral de Fuenlabrada, la coral cantándonos van a oír, que para los que no lo sepáis es una coral de mujeres que forman parte de asociaciones del Consejo Local de la Mujer de nuestro municipio, van a cantar allí. Van a llevar, al menos tenemos pensado dos canciones, una que han escrito especialmente con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y la otra estamos pensando todavía cuál va a ser. Agradecer también a la coral, por supuesto, a Miriam, que la tenemos ahí atrás, que va con ella siempre, que es la técnica de la concejalía, y reconocer tanto a Raquel como a Paloma Tabasco, que son las personas que están apoyando técnicamente a la coral. Por nuestra parte, creo que no tenemos nada más que decir, sí, por favor, movilizar lo máximo posible para que este sábado el Tren de la Libertad de Fuenlabrada, o Tren Fuenli, como queráis, me parece bien, esté repleto de vecinos y vecinas de Fuenlabrada que no solo apoyan a las mujeres, apoyan a la sociedad en sus reivindicaciones. Muchas gracias. Gracias.